En las brumosas tierras altas de Escocia, el lago Ness alberga un enigma que ha fascinado al mundo durante siglos. Nessie, el legendario monstruo del lago Ness. Desde el primer avistamiento en el año 565 hasta los incontables testimonios modernos, Nessie ha sido objeto de curiosidad, temor y especulación. ¿Es una criatura prehistórica, un gigante desconocido de las profundidades o simplemente un mito? Sumérgete con nosotros en la historia y los misterios que rodean a esta icónica leyenda en una aventura que atraviesa realidad y ficción. Prepárate para explorar los secretos del lago Ness en Misterios del lago Ness, en busca de Nessie. Nessie, el legendario monstruo del lago Ness, ha sido objeto de fascinación mundial desde el primer avistamiento documentado. El lago Ness se encuentra en las tierras altas de Escocia y es el segundo lago más grande del país por superficie, pero el más grande por volumen debido a su profundidad excepcional, alcanzando hasta 230 metros, unos 754 pies. Residiendo en las profundas aguas del lago Ness, se le ha descrito de múltiples formas, incluyendo como un dinosaurio prehistórico y como una criatura marina gigante. A pesar de las innumerables teorías, la verdadera identidad de Nessie permanece envuelta en misterio, preparando el escenario para explorar los relatos e historias que lo rodean. Uno de los primeros datos sobre la existencia de Nessie se da a través de un estudio realizado en áreas aledañas al lago Ness, donde arqueólogos se topan con fósiles de piedra que hacen referencia a un monstruo, talladas por las tribus originarias de los Pictos, 500 años después de Cristo. Otro registro escrito aparece en un libro del siglo VII, que narra el enfrentamiento entre el monstruo y el misionero irlandés Columba de Iona, introductor del cristianismo en Escocia. En su biografía narra como un monstruo muerde a una persona que nadaba en el lago y que estaba a punto de atacar a otra persona, cuando intervino para ordenar al monstruo que regresara de donde había venido. Y la bestia, según el propio monje, obedeció. La leyenda de Nessie no volvió a ser comentada hasta el siglo XX, concretamente en el año 1933, en el avistamiento realizado por George y Elizabeth Spicer, que se convirtió en un punto de inflexión para la leyenda de Nessie. La pareja reportó haber visto una criatura horrible cruzar la carretera justo delante de su coche, cerca del lago Ness, reminiscente de un dinosaurio o dragón, sumergiéndose en sus aguas. Para ese entonces, se había construido una carretera que pasaba por las orillas del lago, lo que dio lugar a varios encuentros según transeúntes que pasaban cerca de este lago. Ese mismo año, Janet Freys, propietaria de un salón de té situado cerca del lago, afirmó haber avistado a un monstruo de unos nueve metros de largo, con una forma semejante a una oruga y dos prominentes jorobas en su espalda. Además, otro testigo relató el encuentro con un ser extraordinario, con un cuello largo, atravesando la carretera y llevando un cordero en la boca, sumando misterio a la saga de Nessie. Un hecho relevante de esta historia se crea con Marmaduke Wetherill, un cazador experimentado contratado por el Daily Mail en diciembre de 1933, a quien le fue encargada la tarea de proporcionar pruebas concretas de la existencia del monstruo del lago Ness. Esta misión lo llevó a la orilla del lago, donde en diciembre de ese mismo año, afirmó haber descubierto huellas que sugerían la presencia de una criatura grande y desconocida. Las huellas encontradas por Wetherill causaron sensación y fueron rápidamente publicadas por el Daily Mail, avivando el interés y la especulación sobre Nessie. Sin embargo, la expectación se transformó en controversia cuando el Museo de Historia Natural de Londres examinó las fotografías de las huellas y concluyó que eran probablemente huellas de un hipopótamo. Wetherill, dado su trasfondo como cazador de caza mayor, podría haber poseído o sabido cómo obtener tales huellas. En 1934, el mundo fue cautivado por lo que parecía ser la primera evidencia fotográfica convincente de Nessie, gracias al coronel Robert Wilson. Presentó una imagen impactante que mostraba lo que parecía ser el largo cuello de una criatura prehistórica, emergiendo serenamente de las aguas del lago Ness. Esta fotografía, rápidamente apodada la fotografía del cirujano, debido a la profesión de Wilson, se convirtió en el estandarte de los creyentes de Nessie, alimentando la imaginación y el debate global sobre la existencia del monstruo. La fotografía aludía a la figura de una criatura de cuello largo, similar a un dinosaurio, la cual dio la vuelta al mundo. Se especuló que el monstruo era una ballena primitiva de cuello ondulante, o un solitario superviviente de los plesiosaurios, extintos hace 65 millones de años. La noticia de la fotografía motivó a investigadores y aficionados a mantener una vigilia casi constante sobre el lago Ness. Su forma icónica hace referencia a su pasado prehistórico. Lo cierto es que es el críptido más estudiado junto al fascinante Yeti de los Alpes. La credibilidad de la imagen permaneció intacta hasta 1994, cuando se reveló que era un engaño elaborado. Los cómplices de este fraude incluían a Marmaduke Wetherell, un cineasta y cazador de monstruos contratado previamente por el Daily Mail para capturar a Nessie, y Christian Spurling, el hijastro de Wetherell, quien confesó en su lecho de muerte haber fabricado la cabeza de la criatura. Utilizaron un submarino de juguete, al que le añadieron una cabeza y cuello de papel maché, para crear esta ilusión convincente. La fotografía no sólo había engañado al público y a la prensa durante décadas, sino que también manchó la reputación de Wilson y todos los involucrados, introduciendo una era de escepticismo hacia futuros avistamientos y pruebas de Nessie. En las décadas de 1960 y 1970, varias expediciones utilizaron tecnología de sonar para buscar a Nessie en el lago. Algunas reportaron contactos intrigantes, pero ninguna proporcionó pruebas concluyentes. No sólo existen fotos de Nessie, el 23 de abril del año 1960. El británico Tim Dinsdale tomó un vídeo que duró casi un minuto. En el filme, se ve como un ser grande y difícil de identificar. Va dejando una estela entre las aguas mientras avanza por las aguas del lago Ness, frente al pueblo de Foyers. Dinsdale, que estaba realizando una expedición en el lago, logró grabar supuestamente a Nessie. En 1987, la Operación Deep Scan se destacó como una de las exploraciones más ambiciosas del lago Ness, desplegando 24 barcos equipados con tecnología de sonar avanzada. Esta meticulosa búsqueda logró detectar varios objetos grandes y móviles bajo el agua, avivando la curiosidad sobre su posible origen. Sin embargo, a pesar del tamaño y la movilidad de estos objetos, la Operación no pudo confirmar definitivamente si pertenecían al legendario Nessie. En 2011, George Edwards capturó una fotografía en el lago Ness que afirmó ser de Nessie, generando debates sobre su autenticidad. La imagen, mostrando una silueta oscura en el agua, fue tanto defendida como cuestionada, ilustrando la división entre creyentes y escépticos del famoso monstruo. A pesar de las controversias, se convirtió en una de las fotos más emblemáticas y debatidas en la búsqueda de Nessie. En abril de 2016, un equipo de científicos noruegos, utilizando tecnología avanzada para estudiar el ecosistema del lago Ness, captó imágenes que insinuaban la existencia de algo inusual bajo sus aguas, reavivando así el debate en torno a Nessie. La claridad y la calidad de estas imágenes captadas destacaron, no sólo por provenir de un equipo con sólidas credenciales científicas, sino también por alimentar la discusión en torno al enigmático habitante del lago. En 2019, el genetista Neil Gemmel y su equipo emprendieron un estudio de ADN ambiental, recopilando 250 muestras de agua de diversas zonas del lago Ness, incluidas sus profundidades, para analizar el ADN presente. Aunque el objetivo principal de esta investigación era determinar si existía alguna criatura de gran tamaño que pudiera explicar los numerosos avistamientos reportados en el lago, los resultados no evidenciaron la presencia de ninguna criatura prehistórica. Sin embargo, el estudio reveló una abundante cantidad de ADN de anguila, lo que sugiere que los avistamientos podrían estar relacionados con anguilas de gran tamaño, posiblemente evolucionadas a lo largo del tiempo, y residentes permanentes del lago. En el 2020 también se produjo un avistamiento en las profundidades del lago. El sonar de un barco detectó una imagen muy extraña de un objeto de unos 10 metros de longitud que se encontraba a 167 metros de profundidad. La señal duró unos 10 segundos. Si era, por ejemplo, un banco de peces u otro tipo de criatura, no lo sabremos nunca. La teoría de que el monstruo del lago Ness podría ser un dinosaurio acuático, como un plesiosaurio, sugiere que esta criatura prehistórica sobrevivió a la extinción en las profundas y oscuras aguas del lago. Los plesiosaurios, conocidos por sus largos cuellos y cuerpos grandes, encajan con muchas descripciones de Nessie. Se especula que, durante la última edad de hielo, Nessie o sus antepasados pudieron haber migrado al área que ahora conocemos como el lago Ness. A medida que los glaciares se retiraban y formaban el lago, estas criaturas quedaron atrapadas, creando un hábitat aislado que les permitió sobrevivir lejos de los ojos humanos hasta el día de hoy. Otra explicación es que los avistamientos podrían ser simplemente peces de gran tamaño, como esturiones, que son conocidos por alcanzar longitudes considerables y tienen un aspecto prehistórico. Algunas personas han propuesto que focas pudiesen haber encontrado su camino al lago a través de ríos conectados y que sus avistamientos podrían ser malinterpretados como un monstruo. La visibilidad bajo el agua en el lago Ness es excepcionalmente baja debido a una alta concentración de turba en el agua, lo que contribuye al misterio, ya que dificulta la búsqueda de evidencia de la existencia de Nessie. En 2021, Henry Booner, un respetado profesor de química y ciencia de 89 años, aportó una nueva teoría al misterio del monstruo del lago Ness. Explicó que Nessie podría ser una especie de tortuga marina gigante, aún por descubrir que quedó atrapada en el lago durante el deshielo de la última edad de hielo. Esta hipótesis sugiere que las características únicas del lago, junto con la posibilidad de que el ecosistema del lago Ness haya proporcionado un hábitat viable, podrían haber permitido a tal criatura sobrevivir y evadir la detección hasta la actualidad. La idea de Booner añade una intrigante perspectiva científica al debate sobre Nessie, fusionando conocimientos de paleontología, biología marina y cambios climáticos históricos. A lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías para explicar los avistamientos de Nessie, desde que es un plesiosaurio sobreviviente hasta simplemente olas inusuales, troncos flotantes o incluso manadas de aves volando cerca de la superficie del agua. Pese a la tecnología moderna y numerosas búsquedas, el monstruo del lago Ness sigue sin revelar sus secretos. ¿Será Nessie una ilusión nacida de nuestro amor por lo desconocido? ¿O acaso algo asombroso se oculta bajo la superficie? El lago mantiene sus misterios, instándonos a cuestionar su realidad o ficción. Tal vez, el encanto de Nessie reside precisamente en ese eterno juego de búsqueda, el anhelo humano por descubrir lo inalcanzable. Al concluir nuestro viaje por el misterioso lago Ness, la leyenda de Nessie sigue entretejiendo mito y realidad. Si te cautivó esta exploración y deseas descubrir más misterios, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Qué crees tú de Nessie? Esperamos tus historias y teorías. Gracias por sumergirte en misterios del lago Ness, en busca de Nessie con nosotros. Hasta nuestra próxima aventura. Gracias por ver el video.